la prevención y también la observación. ¿Y qué pasa acá en Mendoza? Bueno, lo primero que hay que decir es que la viruela del mono es una enfermedad caracterizada por estas imágenes que estás viendo. Ese tipo de pústulas tan particulares, tan específicamente demostrativas de ese mal, que es una enfermedad virósica. Bueno, lo que decíamos, acá en Mendoza, ayer y antes de ayer, jueves y miércoles hubo reuniones. Hay que contar que hay para hacer determinaciones. Existe el material para hacer los PCR acá en la provincia. Y esos encuentros de los que te hablábamos fueron justamente para ponerse, como dice nuestro videógrafo, en guardia. No hay casos por ahora. No, no hay casos en Mendoza, pero obviamente estamos con la precaución y también la mirada puesta en todo esto, y sobre todo desde el Ministerio de Salud. Vamos a escuchar a la directora de Epidemiología, Andrea Falachi, que esto nos decía. La preocupación actual es que durante el 2024, en los primeros seis meses de este año, aparece otro clado del virus. Hay dos clados, el clado 1 y el clado 2. El que está circulando ahora en África es el clado 2, que tiene, digamos, un grupo etario y una afectación diferente, más amplia, no solo personas adultas o jóvenes, sino que también han aparecido casos en niños. No han habido reportes de este clado en otras regiones, pero hay que alertar y hacer una vigilancia epidemiológica para ver qué pasa en otras regiones. En Mendoza, este año hemos tenido un caso notificado, descartado, y un caso de un paciente que vivía en Mendoza, pero que fue diagnosticado en Buenos Aires. No hay un antiviral para este virus y el tratamiento es sintomático de apoyo. La vigilancia es alertar a las personas. Si tienen síntomas, tienen que concurrir rápidamente para hacer el diagnóstico. Bueno, ahí está. Esto aquí en la provincia de Mendoza y las recomendaciones pertinentes. ¿Qué pasa a nivel nacional? ¿Cuántos casos en la Argentina se han registrado? Más allá de haber habido muchas notificaciones, los confirmados en cinco, por lo pronto hasta ahora, son cinco casos en Buenos Aires, uno en Buenos Aires, también en Santa Fe, en Córdoba, y uno más. Pero vamos a ir recorriendo el país, ¿te parece? La Organización Mundial de la Salud declaró el miércoles, luego de una reunión de emergencia, que el brote de Mpox o viruela del mono constituye una emergencia sanitaria mundial. Los síntomas hasta el momento de esta enfermedad son los mismos que los de una gripe, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares o cansancio. Sin embargo, el síntoma más distintivo de la Mpox son las erupciones en la piel, en forma de ampollas. Hasta el momento se conoce que esta enfermedad se contagia a través del contacto directo. El Ministerio de Salud de la Nación anunció en su boletín oficial que hay cinco casos de viruela del mono o Mpox confirmados en la Argentina. Los pacientes infectados están en Cava, Buenos Aires, Santa Fe y Río Negro. Son personas jóvenes entre los 23 y 38 años de edad. Muy bien, y la información de último momento habla justamente de un caso más de viruela del mono en la República Argentina. Se acaba de confirmar en Corrientes. Exactamente, esto es lo que decíamos, ¿no? Teníamos cinco, contábamos con esto y la información de último momento tiene que ver con este sexto caso en Corrientes, por lo que suman en total seis casos en la Argentina. El Ministerio de Salud de Corrientes, Ricardo Cardoso, el ministro, confirmó este viernes el primer caso de viruela del mono en la provincia indicando que el paciente ya está de alta y con buena evolución, ¿no? Esto también tenemos que decir que no se han registrado fallecimientos justamente por esta enfermedad. De hecho, ni siquiera está internada esta persona, como decías. Le dieron el alta, evolucionó bien y habrá que aguardar a ver si tuvo contacto con otras personas que puedan ser posibles nuevos contagiados. Esto, ya sabemos, muchas veces es exponencial por el contacto y se está averiguando si no es directamente por la saliva, por esa micro gota de la que tanto se hablaba en la época del COVID. Sí.